¡Sí! ¡Muy buenas noches tengan todos amables televidentes! Yo recuerdo que la noche anterior tuvimos una competencia, donde se enfrentaron las parejas de Adrian y Marinette y también Applewhite y Emel. Luego de cantar sus canciones favoritas, los jueces tomaron una decisión. Y sí, como vimos anoche, la ganadora fue Adrian y Marinette. Pero esta noche el público tiene la palabra, porque ya están listos los resultados de las votaciones. ¡Veamos! ¡Mari, tienes la palabra! Bueno, y ahora vamos a ver qué cree el público sobre cuál pareja debe ser la ganadora. Veamos los resultados de las votaciones. Apple y Emel obtuvieron... ¡16 votos! Y la pareja de Adrian y Marinette obtuvieron... ¡557 votos! ¡Definitivamente los ganadores fueron Adrian y Marinette! Pero, ¿cómo? ¡No puede ser! Pero, si nuestra canción está mejor y además, nuestras voces son más afinadas, tienen que reconsiderar. ¡Jurado, por favor! Disculpa, Emel, pero ya los jueces tomaron la decisión. Ok, ok, pero no me conformo. ¡Ja! ¡Espera, amor! ¡Espera! ¡No puede ser! ¡Nosotros teníamos que haber ganado! ¡Somos mejores que ellos! ¡En esa razón te doy toda la fuerza necesaria! ¡Para realizar tu venganza! ¡Debes traerme los miráculos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora verán de lo que soy capaz! ¡Y los miráculos serán tuyos! ¡Oh, Adrian! ¡Hemos ganado! ¡Oh, sí, amor! ¡Sabía que podías hacerlo! ¿Oíste eso? ¡Oh, un villano! ¡Nino, mira! ¡Esto no me lo puedo perder! Sí, creo que alguien necesita ayuda, pero necesito ir al baño. Ok, yo voy por un vaso de agua. Bueno, chicos, y realmente no estoy segura de qué está pasando, pero mantengan la calma. Pronto resolveremos este problema. ¡No, no! ¡No se vayan! ¡Ahora es que comienza la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey, tú! ¡Candulón! ¡Deja de destruir el estudio! ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? ¿Gatico? ¡No sólo él! ¡Yo también! ¡Uy! ¿Y qué es esto? ¿Un zoológico? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lady Buck! ¡Yo lo derribo y tú! ¡Destruye su Akuma! Ok, gatito. ¡Ya, ya, ya! ¡Así es como se toma una bestia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora quién gana? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¿Qué le has hecho a Cat Noir? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Tú te lo buscaste! ¡Cataclismo! ¡Ya! ¡Y es hora de acabar con la maldad! ¡Sí! ¡Y una vez más, lo hicimos! ¿Eh, eh? ¿Y qué me pasó? No te preocupes, Emmet. Solo fuiste akumatizado. Ah, recuerda que un mal día lo tiene cualquiera y siempre no ganamos, pero hay que seguir adelante, ¿ok? Ah, ah, ok, ok. ¡Oh, amor! ¿Estás bien? Eh, sí, claro. ¿Y tú estás bien? Sí, no te preocupes. Hola, chicos. Queríamos felicitarlos. Estuvieron geniales. Felicidades. ¿Verdad, Emmet? Eh, sí. Miren, chicos. Yo quería decirles que... Bueno, discúlpenme. No sé qué fue lo que pasó. Ah, como dijo Apple, ustedes estuvieron geniales y merecen haber ganado. Discúlpenme, por favor. Ah, no hay problemas, amigo. Ustedes lo hicieron fantástico también. Esto, más que una competencia, era para divertirnos, ¿no? Sí, tienes razón. Creo que tengo que aprender a perder, ¿no? Jeje. Pero no perdiste. Ganaste nuevos amigos, porque nos encantaría poder compartir con ustedes en otra ocasión. ¿No es verdad, amor? Claro. Sí, vamos a quedar para salir juntos. ¡Ay, sí! ¡Qué buena idea! Marinette, luego te llamo para planearlo. Ya tengo tu número. Ahora tenemos que irnos. Fue un placer conocerlos. El placer es nuestro. Cuídense y nos vemos pronto. ¡Qué linda pareja, ¿no? Me cayeron súper bien. Sí, pero no más lindo que nosotras. ¡Edrian! Jeje. Es broma, es broma, amor. ¡Wow! Amigo, estuvieron de lujo. ¡Súper geniales! Es verdad. Ustedes son la mejor pareja, incluso en el escenario. Nosotros podríamos sumarnos al club si quieres, preciosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Basta, Nino! ¡Oh, gracias, amigos! Sí, gracias, amigo. Gracias por apoyarme siempre. Bueno, amiga. Me voy, que tengo trabajo que hacer en mi Ladyblog. Luego nos vemos. Besitos. Bueno, yo también tengo que irme. Luego hablamos, Adrián. ¡Alia! ¡Espera, amor! ¡Espera, preciosa! Bueno, amor. ¿Qué crees? ¿Si vamos a comer algo? Todo esto me ha dejado hambrienta. Sí, claro. ¡Edrian, cariño! ¡Ay! No puedo creerlo. Voy a tener que ponerle en su sitio. No, Marinette. Déjame resolver esto a mí, por favor. Ok, ok. ¡Edrian, cariño! ¡Estuviste genial! ¡Felicidades! Gracias, Chloe. Pero mantengamos las distancias. Y, por favor, llámame Edrian. Para ti, solo soy Edrian, ¿ok? Y déjame presentarte a Marinette, mi novia. La mujer de mi vida y a la que le molesta bastante que me llames cariño. Así que, por favor, deja de hacerlo, ¿sí? Ahora, discúlpanos, pero ya nos íbamos. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Floy! ¡Floy! ¿Estás bien? ¡Oh, amor! Aún recuerdo los primeros momentos de cuando nos conocimos. ¿Recuerdas? ¡Yo me ponía tan nerviosa que no podía ni hablar! ¡Aún me da gracia cuando recuerdo! ¡Claro, amor! ¡Y mi momento preferido fue cuando coincidimos en la biblioteca! ¡Qué cómico! ¡Hasta nos caímos al piso y todo! ¡Sí! ¡Aún me acuerdo! ¡Sí! ¡Aún me acuerdo! ¡Me da vergüenza cuando recuerdo! ¡Es que se me aflojaban las piernas de lo nerviosa que me ponía cuando te veía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aún yo recuerdo que fue cuando recuerdo la biblioteca! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y fuimos al cine! ¡Me encantó esa cita! Sí, amor, recuerdo que aquella noche vimos a la bella y la bestia Sí, y yo te confieso que luego de que te fuiste, me mareé tanto que hasta me desmayé Es que estamos locos de amor Sí, cariño Bueno, amor, tengo mucha hambre, ¿qué tal si nos vamos a comer? A propósito, amor, gracias por dejarle claro a Chloe cuál es su lugar, te amo tanto Yo también, mi princesa Ya era hora de parar a Chloe, si no, nunca se hubiera detenido Sí, tienes razón, oye, qué linda vista y qué romántico ¡Guau! La comida huele exquisita y el lugar lo adoro Sí, creía que te gustaría cenar con vista a las montañas, es más natural, ¿no? Sí, precioso, bueno, creo que voy a escoger la ensalada porque a mí me encantan los vegetales y se ve deliciosa Sí, amor, por eso te ordené ensaladas, yo ordené pastas porque soy fanático del espagueti Ay, amor, prometo aprender a cocinar para hacerte ricos espaguetis Sí, seguro van a ser los más ricos del mundo Y bueno, Marinette, ahora me gustaría brindar por nuestro amor ¡Salud! ¡Oh, Adrian! Nunca imaginé que fueras tan romántico Sí, amor, realmente yo no soy así, yo soy más bien tímido, pero por ti he cambiado mucho, te quiero ¡Ay, mi amor, te quiero tanto! Sí, amor Esta es una de las mejores noches de mi vida No, amor, esta es una de las tantas que vamos a tener Sí, claro Y tú, amiguito, si te ha gustado el video, por favor, dale like Y suscríbete al canal Y si quieres, compártelo con tus amigos Besitos Y ahora, no te vayas porque viene la sección de... ¡Saludos! Bueno, amiguitos, ahora quiero mandarle un millón de besitos a Blondie Loki También a Ludie Jean A Claudia Cova A Fan Herrera También a Agustina Godoy Un enorme abrazo para María Alejandra Para Karina Álvarez Para Abril Gabriela También a Muñecas de las Hermanas Pucutay A Lucic del Carmen A Estrella Itzel A Astrid del Pilar Le mando un abrazo También a Carla Abreu Otro para Fiorella Garduño También para Ladybug Divertida Valentina Fernández Ladybug234 Dulce Esperanza Lulu777 Morena Likín A José Rufo Le mando un enorme besito También a Marinette Agres A Fernanda Fuentes A Samanda Fernández Un abrazo para Abby123 Y otro para Gabriela García A todos les mando muchos besos Los quiero muchísimo Nos vemos mañana en el próximo video No te lo pierdas